Presentamos una nueva propuesta en el Templo de la Música de San Juan, como lo es el Auditorio Juan Victoria. Estaremos presentando nuestro concierto Homenaje Areta Franklin, un concierto lleno de buena energía y muy variado también, porque tenemos música tanto tranquila como una balada, como era típico de Areta, pero también un par de músicas o temas como más onda gospel, algo más de soul. Así que la gente va a poder disfrutar de eso y de mucho más, por supuesto. Tenemos como voz principal a Emilia Soler, finalista de La Voz, una cantante impresionante, realmente es un honor poder hacer música con ella. Tenemos en coros a Romy Suárez, Leo Franchile también de Nubox, forman parte del proyecto Nubox. Y En los Vientos, obviamente, y después toda la base de la banda, que son músicos colegas con los que venimos compartiendo ya en mi proyecto musical, Gustavo Gamboa en guitarra, Santiago Palacio en bajo, Diego Guillén en batería, Luis Castillo en trombón, Lucas Lillo en saxofón y acá el servidor, Elber Mesa, en trompeta y dirección musical. Obviamente que los esperamos, por supuesto, para disfrutar una noche con mucha música. El valor de las entradas es $1,500 pesos, realmente un precio súper accesible, como para que nos puedan acompañar esa noche. Pueden buscarlas de lunes a viernes por boletería del Auditorio Juan Victoria de 10 a 18 horas. Ahí los van a estar esperando, obviamente, $1,500 pesos para poder presenciar este concierto homenaje a Aretha Franklin el sábado 14 de octubre a partir de las 21 horas. Los esperamos, obviamente, a todos. Claro que sí. Los esperamos, obviamente, a todos.